Va Pereira, enganche y le da a Pereira el arco, el arquero, el rebote, el Pérez, gol, 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 de Villa Dálmines, 25 minutos de este primer tiempo, el enganche de Pereira, el disparo al arco que no pudo resolver Marcos Peano, le dejó en el rebote la posibilidad a Pérez, que Pillo fue y buscó igualmente esa pelota, hasta la última va Villa Dálmines, que ahora se pone aquí en el Coliseo de Puccini, la historia 1-0. Un gol, gritado con el alma aquí en la platea, y con la angustia también de Renzo Pérez, porque sabe que está en una situación delicada su querido Villa Dálmines, le toca a él, tal vez... Toca de primera risa a Patrón, descarga nuevamente en el lateral izquierdo, viene el centro, de espalda a Salar, gol, la vendola, gol, 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 atlético Rafael a 40 minutos y medio, el centro le quedó de espaldas al arco a la mendola, resolvió muy bien el número 11, al palo más lejano de Klenicki, antes de que termine la primera etapa se quería llevar la par del equipo de Medrán, ahora la historia, que en campana está 1-1, que golazo de la mendola, media vuelta, nada que hacer para Klenicki, cuando no pasaba nada en el... Villa Dálmines y Rafaela, que están igualando 1-1, aquí la enganche, es de Lago, juega bien para Valdivia, se desmarca por aquí, el taco hacia atrás lo tiene bien, ¡Gol! 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 De Atlético Rafaela, 17 segundos tomó Rafaela para ponerse en ventaja en este segundo tiempo, toque y toque y toque del inicio, el taco hacia atrás para que reciba recto al arco con la soledad, y Klenicki, Claudio Bieler, que con pierna yurda la puso más lejana del arquero, rapidito en el complemento se pone en ventaja la crema, Villa Dálmines, o lo que nunca Rafaela, va Castañeda al arco, termina, y se la lleva ahora para liquidar los Funes, abierto por aquí el vertengo, va Funes, balón para el vertengo, tiene el disparo al arco, tapó Klenicki, el rebote lo tiene Funes, ¡Gol! 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 El Atlético Rafaela, 38 minutos de este segundo tiempo, lo liquida la crema, cuando Dálmines lo iba a buscar con todo, dejaba espacios para que aprovechen ambos dos, lo terminó liquidando el número 19, ahora la historia aquí en Campana, Villa Dálmines 1, Rafaela 3. A lo que se expuso Villa Dálmines, lo que soñó Medrán seguramente, al poner a dos tanques arriba, que entre ellos se asistan, se abastezcan, para concretar el 3 a 1 que liquidaría las acciones, fue Funes el que se la dio al vertengo, al vertengo remató, atajó Klenicki, y después no fue govista, con su pierna zurda asistió a Funes nuevamente, ¡Juega al vertengo! ¡Se desmarca Funes! ¡Qué bueno! ¡Se manda el ataque por aquí, Portillo se mete del área, ¡Lo tiene! ¡Está en contra! ¡Gol! ¡Gol Funes! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, 47 minutos del complemento, lo que parecía una tarde soñada para Dálmines, porque lo ganaba 1 a 0, lo terminó de liquidar Rafaela en esta instancia, una contra letal, que termina definiendo Funes, ahora aquí la historia en campana, Dálmines 1, Rafaela 4. ¡Qué injusto sería, con el resto de los jugadores de Rafaela, que la efectividad...